Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este carrito que es de la marca Graco, es gemelar para hermanos de la misma edad, está compuesto de dos sillas recalco, dos sillas y dos cubre pies, no incluye capazo el carrito está sin usar, como veis en las fotos lleva la caja original el bolsito, la marca Graco, el manillar la tela está negra negra, con la visera a veces el negro se me va de color pero fijaros que está perfecto me acacho para que veáis el chasis, la cesta es amplísima, las ruedas, fijaros cómo están las ruedas, perfecta, con todo el dibujo del neumático el chasis, fijaros el dibujo de la marca, el logo el negro a veces se me queda así un poco raro pero luego vuelve el tono, fijaros ahora que está perfecto voy a poner la silla frontal y lo vemos mejor las dos sillas se reclinan, como os decía, él apoya el cubre pies que lleva el botón con este fijaros en el color, perfecto los anclajes siempre los reviso voy a abrirlo y acerco los tirantes para que veáis que lleva las lengüetas la tela perfecta la barra es giratoria desde aquí os enseño las ruedas voy a centrarme en la silla de detrás desde aquí se puede ver que la silla de detrás tiene aquí como una barra y fijaros que ahí debajo se ve el apoyapies voy a reclinar las sillas en caso de que los bebés se brumieran este carrito, fijaros que ahora la parte de detrás la he reclinado cabe la opción de meter un capazo flexible de estos que son tipo sacos y quedaría ahí dentro bien resguardado para reclinar hay que apretar de aquí detrás y se reclina voy a hacer ahora el plegado vale chicos, aquí tengo este gemelar de la marca Graco para hacer el plegado aquí está todo el movimiento hay un número uno y un número dos un botón rojo que te dice que el número uno es desplazar y el dos girar hacemos y giro y el suelo se lleva esto es lo que queda para abrirlo ya que estoy aquí os enseño como se reclina de aquí de la palanca voy a hacer todo chicos, espero que os guste no Gracias por ver el video.